Bueno gente, aquí seguimos con Cyberpunk, vamos a darle caña La verdad me está gustando el juego mucho, más de lo que me esperaba Vale, como se ve tío, que pasa, yo te lo he roto, ah mira ¿Y aquí qué hago? ¿Ves la tele? ¡Vaya pesada! A ver, levantarse ¿Encender? ¿Encender qué? Oye, lo bueno, neurodanzas de nuevo Vas a locos de las neurodanzas, sediento de nuevos emociones Pues he echado un vistazo a las últimas novedades de la materia Que te soltan aquí la biblia tío Descansar No me puedo... Perlucharme de qué me sirve Mírate en el espejo La mimi Mírate en el espejo Mírate en el espejo Sería la hostia de Cyberpunk Ah, qué mea, ¿sabes? Jajaja 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 Jajajaja 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 que es el radijo no me puedo ni mover aquí tengo un save es que es peor a ver que me puedo equipar muevo voy a haber puesto de dos colores esto mola más esto que es aquí está el motero de second conflict no ve pero tío a ver camisetas joder esta está guay encima cubre no entiendo por qué tengo dos veces lo mismo no sé no queda muy bien el manga largo con pantalones cortes si me da más blindaje joder esta pelea más fea esta parece muy chulo si me recuerde tengo operativo motx en sí cito cubital inicial óptica hay un montón de mierda tío ah mira tengo un punto me da 5 puntos de salud aquí no puedo subirlo hola hola de carga generación paseo la meta la salud más en un 10% esto está muy bien puntos de atributos disponibles atributos pero bueno esto que es vale creación bueno que le hace el rollo falo no tiene mucho sentido unos pantalones cortos protejan más con los largos pero bueno pero bueno puta madre v dormiste algo no importa ya es hora de levantarse creo que he pillado algo cuando me conecté al diamante esa corta no sé un neurovirus o algo tengo que ir donde vick que me diga porque tengo la cabeza y la tripa revueltas va te llevo monta un poco de ropa y te espero allá abajo voy a estar junto al coche se llama acordado pinche pendejo todo fuera a ver vender chatarra vale y por qué la ropa no la puedo vender no ¡Suscríbete! ¿Estos son psicópatas o qué? Vale Me cago en la puta ¡No, no, no, no! ¡Eh, tú ven! ¿Qué tal un par de asaltos? ¿Qué dices? ¡Me cago en todo! ¿Te gusta mi nuevo saco de boxeo? Pues me acaba de dar una buena soba de última generación Vaya que sí Me gustaría ver qué tal se le da un V Tu preciosa 45 quiere volver con su papá ¡Ahora ronronea cuando dispara! Voy Saca el alma Vamos a echar un ojo Vale, esta es mejor que la pistola Pues toma, esta ya la veo Esto no la puedes quedar Estoy pobre, pobre, eh Pero bueno, acabo de empezar No puedo pedir mal Esto que la vendo ¿Cuántas pistolas tengo? Jopeta, tengo el porco Hola O sea, la ropa también se puede mejorar Muchas gracias Muchas gracias Ahora No guardo el alma ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora no se sabe nada! ¡Ay! ¡Dime! ¡Dios mío! ¡Un psicópata! ¡Un ciber psicópata! Joder, que solo quiero guardar el alma ¡Tío! ¿A dónde cojones me estoy metiendo? La mente es disfresa Desenfundar alma Desenfundar alma Desenfundar alma Pusado peces Vale Qué complicado, tío Hola, V Soy Regina Jones Si buscas trabajo por Watson Pégame un toque ¿Cómo me has encontrado? ¿Cómo sabes mi nombre? Me manejo bien con la info Digamos que es lo mío Hasta luego, V De varios pisos El programa del festival También incluirá Actuaciones musicales Por parte de virtuosos De la rigua Y representaciones teatrales De la tradición El patrocinador del festival Es Arasaka Corporation Y Como novedad principal Incluso Arasaka Corporation Vamos a hablar De lo que pasó ayer Está todo en el informe Sí, lo leí ¿Qué coño? Aquí está nuestro estrella Me tardaste un rato Ya me rugían las tripas Chétate Déjame acabar esto Y pasamos a ver al seco Ayer dijiste algo Una sorpresa Lo recuerdo bien O tengo una empanada mental Igual y los dos Porque se te olvidan las cosas Pero sí De la casualidad De que chance Y conseguí una champita Para nosotros Suéltalo O sea Igual y no es para nada Solo que al frente Tienen a un tipo Llamado Ah sí Fixer de Sean El mejor puto Fixer de Night City El Coltiflón Jesús Negro Del Afterlife De edición limitada Recovierto Con 140 kilos Una chingoncísima Chapa de oro Pensaba que Dex había desaparecido Del mapa hace años La cagó con una banda chunga De pacífica La cosa se puso fea En una guerra de pandillas Hace dos años Dex se involucró De alguna manera En esa Ya cadáveres Por todas partes Tuvo suerte Y se las arregló Por pasar desapercibido Hasta que pasó El desmadre Se tomó su tiempo Pero regresó Como pinche estrella Ese tío Tiene las manos Manchadas de sangre Jack ¿Y tú vas a trabajar Con él? Es ese negocio Ube Todos tienen las manos Manchadas de sangre Lo aceptas Lo aceptas y sigues adelante ¿Cuál es el curro? ¿Saldremos de una pieza? Nuestro salvador Quiere hablarte en persona Cara a cara Sin pinche presión Pero Pues ahora todo depende De ti ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Tibaj y tú Lo habéis echado a suertes? Tibaj y Dex Son viejos conocidos Y yo Yo soy cosa del pasado Dex dice que tiene que checar Platicar Escucha Ube Es su trabajo Sus reglas No le eches la culpa Porque va a supervisarlo En persona No es tan jodido Como imaginas Neta Bueno Parece que no me queda otra Cuando se trata de Fixers Dex es ser rey Eso no quiere decir Que tenga algo En contra del padre O a caco Pero Dex es otra categoría ¿Me comprendes antes? Por ejemplo No me hagas hablar De los Fixers Pillan un cliente Buscan al capullo Más barato Y luego tiran su cadáver A un vertedero Madre Este me clavo V Ay cabrón Voy a reventar Le traje el carro Ayer se lo dejé A mi brother Para que puliera Un poco Las abolladuras Del choque Con los que crees Gracias Jack Se agradece Ese Miguel Hizo un trabajo Bien chingón Se siente como si fuera Eso ya lo veremos Pues vamos A ver como corre Esta belleza Vamos Esta porquería Mi coche Bueno Por algo se empieza Lo mejor del coche Es el perro ese Igual tenía que ir A lo de Vic No me digas Si te digo Es una chamaca muy dulce Ella si me viene ¿Sabes? Pues va a ver los coches Bastante realista No fui pinche Ahora si ya estuvo Sobre sube Búscame cuando Vic termine De ponerte a punto Así hablamos sobre lo que nos planea Dex Los ojos no os pertenecen O mejor dicho No son solo vuestros ¿De verdad creéis Que los vendedores De vuestros ojos mecánicos Han resistido La tentación De mirar A través De ellos Hay cámaras Por todas partes Incluso dentro De vosotros Vuestras alegrías Y penas Vuestra vida Solo sois Entretenimiento ¿Qué haces? ¿Los estás mirando? No Es que te... Eh, V El doctor Te atenderá Ahora mismo Yo ya me quedo por aquí Misty y yo Tenemos que comernos Un bollito Parece descontento Vicky Viejo Vicky Estás sanos Me alegro de verte Yo también me alegro de verte V Cuánto tiempo Pero ¿A qué debo el placer hoy? Mi último trabajito Tuve que conectarme a la neurotoma De una clienta Y creo que he pillado algo ¿Migrañas? Náuseas? ¿Hipersensibilidad a las luces brillantes? Ah, un poco de todo Vale, chaval Voy a apañarte echando leches Bueno, ¿y cómo va todo? He conocido a un nuevo fixer Me ha dado curro Se llama Dexter de Son Un pez gordo del afterlife Veo que vas ascendiendo en la vida ¿Pero? ¿Qué es lo que te guardas, Vic? Estad y alerta, eso es todo He oído cosas de Dex No es tan enrollado Como le hace creer a todo el mundo Necesito equipo nuevo Pero herramientas No juguetes Quiero mejorar la visión Y un buen agarre ¿En serio? ¿Ahora? ¿Por fin? Vic, ahora voy a por todas Tengo un trabajo de Dexter de Son Voy a jugar en primera división Necesito tech de calidad Sí, sí Dexter de Son Primera división Lo que quieras Pero deja que adivine Aún no te ha pagado Corta ya, Vic Tendrás tu pasta después Y con intereses Sabes que cumpliré La última vez ¿Me oyes? Siéntate Por favor Relájate Óptica Kiroshi Lo mejor que tengo Te va a venir bien Para lo que te espera Conéctate Echa un vistazo Mientras te escaneo A ver qué pasa Aquí dentro Tengo un vistazo Jajaja Son los matasanos, ¿eh? Jajaja Jajaja O sea, mejor el escáner Vale, ¿y ahora qué? Presionar espacio ¿Qué espacio? ¿Dónde? No entiendo A ver, ya lo tengo No entiendo 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 Tu cuerpo se verá cristalino. Esto debería funcionar así. También responde a la Tech Hiroshi. Estoy listo. Dale, caña. Excelente. Vamos allá. Pon ese brazo de primera división aquí. Eso es. Gracias. Ahora un poco de anestesia y empiezo a cortar. ¿Notas algo? ¿Quieres que me enrolle? ¿En serio, Doc? Pareces un dentista, siempre hablando sin parar. Eh, no seas borde. No olvides que soy viejo y me tiembla la mano orgánica. Se me podría resbalar. Un minuto a dormir, ¿vale? Qué mal rollo. Vale. Vamos a probarlo. A ver la magia en acción. Te conecto. Puede que al principio te sientas incómodo. Vista borrosa, bajo contraste, algún fallito. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? Joder, esto es fantástico. Perfecto. Prueba... El escáner. Puede que te lleve unos segundos adaptarte, pero... A la primera no suele ser la vencida. Con nada, la verdad. El escáner acabará por sincronizarse con tus procesos de pensamiento y prever tus intenciones. También he inyectado una puerta trasera al archivo de la poli. Si te encuentras con un maleante, sabrás qué es lo que ha maleado exactamente. Tiene que funcionar de maravilla. Ahora saca el arma. Podrás ver la munición que llevas y una nueva mira. ¿Qué pasa con el neurovirus? ¿Lo has chequeado? Localizado y eliminado mientras te colocaba el implante. He hecho un barrido completo de tus circuitos y me he cargado al bicho. Estás limpio, garantizado. Joder, Víctor, no está nada mal. No sé qué decir. Di que vas a tomarte esto y acordarte de la dosis. Dos ya y otras dos dentro de una hora. ¿Qué me estás dando? Un estimulante suave, potencia la neurotransmisión y atenúa algunos efectos secundarios hasta que el implante se estabilice. Gracias otra vez. Eres el mejor. Te debo una. Adelante, chaval. Enséñales de qué pasta estás hecho. Y cuando llegues a Primera División, no olvides de dónde vienes. ¡Sube la guardia, idiota! ¡Venga, dale una hostia! ¡Directo de izquierda! ¡De izquierda, joder! ¡Sube la guardia, idiota! ¡Venga, dale una hostia! ¡Directo de izquierda! ¡De izquierda, joder! ¡Sube la guardia, idiota! ¡Venga, dale una hostia! ¡Directo de izquierda! ¡De izquierda, joder! ¡Sube la guardia, idiota! ¡Venga, dale una hostia! ¡Directo de izquierda, joder! ¡Directo de izquierda, joder! ¡Directo de izquierda, joder! ¡Sube la guardia, idiota! ¡Venga, dale una hostia! ¡Directo de izquierda, joder! ¡Directo de izquierda, joder! ¡Sube la guardia, idiota! ¡Venga, dale una hostia! ¡Directo de izquierda, joder! ¡Directo de izquierda, joder! ¡Directo de izquierda, joder! ¡Directo de izquierda, joder! ¿Quién va ganando? Hernández, ya ves. En los viejos tiempos, ese tullido de malón ya estaría besando la lona. Ahora, hasta en los combates regionales, cualquier púgil tiene revestimiento de cráneo. Absorbe tres cuartas partes de cada golpe. ¿Qué está en los caras masternadas? ¡No, no, 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 no! No, 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 no. ¡Y no, 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 no! ¡No, no! ¿Cambién ha dado la campana de izquierda, joder! ¿V? ¿Aquí estaba? Ah, vale. Lo echas de menos, ¿eh? ¿Qué tal el negocio? No me quejo. Los corpos han aprendido a guardar las distancias y Arasaka vuelve a contratar mercs solitarios, siempre que lleven lo último en implantes. Me alegro de que Misty te eche una mano. Lleva bien tus lloriqueos. Sí, alquilar su tienda fue la mejor decisión de mi vida. ¿Sabes qué? Diría que eres el único en Night City contento con lo que le ha tocado. Cuando llegas a cierta edad te olvidas de las ilusiones. A partir de ahí la vida es más sencilla. Tienes que alejarte de los campos de energía negativa y evita lo rojo. Cualquier cosa... Te lo puedo ajustar, pero tienes que alejarte de los campos de energía negativa. Oye, Uve, escucha. Hablé con Dex cuando estabas con el Doc. Está en su carro esperando. ¿Por ti? Se estacionó por aquí nomás, junto a Gramsci y Borkers. Vale. Intentaré quedar bien. Uve, escucha. Tengo un tema delicado. Por eso te he llamado. El número de ataques de ciberpsicópatas en la ciudad está al alza. No te parecerá noticia, pero este asunto me preocupa. Por varias razones. Hay gente que afirma que la ciberpsicosis se puede tratar. Claro. Ya sé cómo suena eso. Pero creo que incluso una terapia no probada sigue siendo mejor que una bala en los sesos. Si me entero de un posible ataque, te pego un toque. Igual puedes investigar antes de que Max Tag entre en escena. Pero recuerda, no tienes que ejecutar a nadie. Intenta incapacitar al atacante y yo enviaré a alguien para recogerlo. Espero que haya quedado claro. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Esto no está apagado! ¡No me distraigas! ...los ministerios fueron capaces de sobrevivir sin poder disponer de comida niña... ...queen.... ...para su evaluación técnica, los mineros pudieron volver al trabajo de inmediato... ...y de las profundidades de la tierra a los cienos... ...de la tierra... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Carne y hueso! ¡Más carne que hueso! En marcha. ¿Puedo hacerte una pregunta clara y directa? ¿Qué prefieres? ¿Vivir tranquilamente como un don nadie y morir de viejo apestando a meados? ¿O pasar a la historia de forma gloriosa antes de cumplir los 30? ¿O te conviertes en don importante o te devoran vivo? En Night City no hay término medio. Oh, sí que lo hay. Cuando trato asuntos de negocios, elijo ser don Cachazudo. Pero los que intentan aprovecharse de eso, conocen a la bestia que llevo dentro. Ahora escúchame bien. Tengo un proyecto entre manos que deja en pañales lo de asaltar una guarida de chatarreros. Espera, ahora me toca preguntar a mí. ¿A qué viene todo esto, Dex? ¿Por qué yo? Podrías haber pedido a Jackie o Tiba que vinieran aquí. Podrías haberme dado un toque. Sí, igual soy un anticuado. Pero me gusta mirar a los ojos a mis socios. Ya he tenido el placer de conocer a Chuck y la encantadora Tiba que le solucionó una papeleta a un servidor hace dos años. Y aquí seguimos. Además, había pensado en ti para esta admisión cita de prueba. Pero ya llegaremos a eso. Venga, escupe. ¿De qué va el trabajo? Hay un prototipo tecnológico. Un biochip, para ser exactos. Tienes que robarlo. Así de sencillo. Y supongo que pertenece a una corpo, ¿no? A Arasaka. No será un problema, ¿no? Las corpos no merecen un trato especial. Coño, no te andas con chiquitas. Me da que este puede ser el comienzo de una hermosa y muy lucrativa amistad. ¿Y ya sabes cómo? ¿Tienes un plan? Por una parte, hay un problemilla con los chicos de Melstrom. Algo que conviene solucionar. Por otra, una reunión. Algo sencillo. La clienta anda nerviosa. Quiere negociar con alguien del equipo. ¿Qué problemilla tienes con Melstrom? ¿No os lleváis bien? Enchófate el pincho. La historia es un tópico. Una banda de pirados hizo de las suyas hace unas semanas. Asaltaron un convoy de Billitech y se llevaron al equipo. Lo que no sabía la corpó era que Melstrom estaba en el ajo. Verás, el convoy transportaba el cabeza plana, un robotito de combate, un prototipo. Y yo tengo que hacerme con esa supertech militar. Si no conseguimos el robotito, nos quedamos sin el chip de Arasaka. Y así, ni seremos felices, ni comeremos felices. Pero no te emociones. Es de un solo uso. Descompré ese trasto a los Melstrom con todas las de la ley. El problema es que se lo compré a un caballero que respondía al nombre de Brick. He dicho respondía porque Brick era el líder. Tres días después de cerrar el trato, su amigo y colega, un tal Simon Randall, alias Royce, le dio bien por el culo. Ahora Royce está al mando. Y no tengo ni idea de si va a mantener la palabra de su predecesor. Para Basinry, una tal Meredith Stout de Militec, ha desarrollado cierto interés en dicho convoy. ¿Quién es la pija esa? Una agente corpo, asuntos internos, ha estado pateando la ciudad preguntando por el convoy como si le fuera la vida en ello. La única pista que tiene está atada en su maletero. Está con el agua cada vez más al cuello, por lo que estará desesperada. Te convendría pensar en cómo usar esa baza. Claro que para ello necesitas la info de esa pájara. Te la mando. Qué bien hecho, está el pavo, ¿eh? ¿La clienta de Keva? ¿Por qué quiere reunirse? Se llama Everin Parker. Investigarla no fue fácil. Hice correr la voz de que buscaba info. Vale, ¿y? Unos hermanos de Pacífica me dieron un toque. Me dijeron que dejara de indagar y punto. En fin, nuestra clienta insistió en reunirse con alguien que se esté jugando algo. Ya sabes, que dé el cien por cien. Un servidor está descartado. T-Bug no es que sea muy sociable. Y a Jackie solo se le dan bien ciertas cosas. Ya sabes a qué me refiero. Lo que nos lleva a ti. Todo cristalino. En marcha. Así me gusta. Organizaré la reunión con la señorita Parker en el lisis. Pero el cabeza plana es cosa tuya. Solo una cosa más. ¿Una vida larga y tranquila o breve y gloriosa? Nos vemos. Este tío me va a traicionar. Me lo veo venir. En cuanto no le sirva... Yaquito. He hablado con Dex. Ese picho gordito es la gran cosa. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿A poco no? El colega sabe proteger su chiringo. Nos quiere mandar curros pequeños. Preparativos, creo. Antes de lanzarnos al trabajo de verdad. Está ese bot de combate. Un prototipo militar. Los Melstron lo mangaron. Luego Dex pagó para hacerse con él justo antes de que los matones cambiaran de jefe. Sí, me enteré de eso. Froise versus Brick. Una adquisición hostil. Resumiendo, Dex quiere que hablemos con Royce. También nos dio el contacto de un agente de Militech, pero no sé si nos será de mucha ayuda. Luego está la otra movida. Hay que reunirse con la clienta que encargó el trabajito, Evelyn Parker. ¿Tú? ¿Y qué va a hacer Dex? ¿Dar vueltas en su limo? ¿Seducir a las chicas por bolo? Parker quiere reunirse con alguien del equipo. Dex me dio permiso. Él sabe lo que hace. Así que, ¿cómo le quieres decir? ¿Maelstrom o Parker? Que va primero. Yo digo que visitemos a Maelstrom con las armas bien cargadas. Va, 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 va. En ese caso me lanzo al LOLFOOTS y bajo la nariz al piso para... Busmear. Ahí tú ves. Pasada, ¿eh? Que burrao está el juego, tío. Ahora entiendo por qué han tardado tanto en esa carta. Creo que había tercera persona, ¿no? En el coche, ¿eh? Lo que ha pasado. Gracias. A mí me frena que había tercera persona, tío, en el coche. Me hace mola más, porque lo vives más, ¿no?, pero... ¡Órale! ¡Ahí estás! ¿Qué tienes planeado? ¡Escupe el lupe! Bueno, Tex ya ha pagado a Maelstrom por el bot-corpo. La cuestión es saber si esos girados están dispuestos a soltarlo. ¿Pagó por adelantado? ¡Ah, no mames! Bueno, me vale madres. Vamos por esa tec. ¿Ya lo pensaste? ¿Tienes un plan, o qué? Esto va a acabar fatal. Hablamos de Maelstrom. El mundo de las bandas no es tan complicado. Solo los fuertes. O chingas o te chinga. Es la ley de la selva. Entonces, a la boca del lobo. Hagamos una visita a esos bastardos. Bueno, vamos a tocar el timbre, a ver si por lo menos nos abre. Como la moto. Odio a estos pinches borrijos de la chingada. Tenían que ser ellos. No son más que otra banda, ¿no? Fíjate, los valentinos veneran a Dios y la Santa Madre. Me cae que lo muerde. Sabes lo que quieren, cómo lo consiguen, y lo que hace que se los lleve la chingada. Con pinche Maelstrom, nunca se sabe. Paz, que sepan que aquí estamos. V, ¿qué estás esperando? Puerta. Ándale, ándale, Chum. Terminemos con esto. Sí, pero ¿cómo abro esta mierda? ¿Dónde está para picar aquí? Ándale, ándale, Chum. Terminemos con esto. Dios, ¿dónde está para picar aquí? ¿Vosotros quiénes sois? Queremos hablar con Royce. Nos envía Dex. Sala principal. Os esperábamos. Ah, órale, sí está chido. Pero, pues, como que le faltan unas plantillitas, ¿no? Órale. Sí, se ve que están... Ah, chingada. Bueno, ¿qué chingados esperas? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Mejor, no. ¿Qué? Oque oque... ¡Suscríbete! ¡V! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Te dieron! ¡Cuidado! 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 ¿Pueden ver lo que pasa? Con cuidado Todo listo ¡Pincho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tregue plomo, culero! 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 ¡Órale! Se ve que están bien pinches preparados Creo que es la primera vez que veo tanta seguridad en una fábrica de papel Aquí, pues como el robado será O se lo habrán dejado caer como pinches gusanos en la carne podrida ¿Sabes algo de su jefe, el tal Royce? Dex lo mencionó Dijo que era especialito Hay muchas minas, carnal. Pero en medio de la ciudad. Estos pe... Mina antipersonal con eyector direccional de metralla. Mi favorita. Bien sutil. Putos corderitos, ¡al ascensor! Calma antes, ma antes. Lo más nos quieren sacar. Ven. Tengo los pocos enferma. No los pocos. Nada. No, pues le estoy robando en la cara ahora. Ven. ¡Apfú. No los pocos. Nada. Ve. Louvre, más recuerda que es su pinche territorio. ¿Y qué coño crees? Quiero ver a Royce. Tenemos un asunto entre manos. El señor Royce está ocupado. Tendrás que tratar conmigo. Tenéis un bot, modelo MT-0D-1-2. Se llama Cabeza Plana. ¿Qué? ¿A ti qué coño te importa? Represento a un tipo que pagó a Brick por él. Solo vengo a recogerlo. Si hace falta, puedo hablar directamente con Royce. No, hablarás conmigo. Soy Dumdum. Al sofá, sentaditos. ¿Dumdum te voy a hacer a yo a ti? ¿Es que estáis sordos? ¡Sentadse, hostia! ¿Tú, gilipollas, también va por ti? Así estoy bien. ¿De verdad es tan difícil? ¡Pon el puto culo en el puto sofá! Oblígame. Estaba deseando que dijeras eso. Siéntate antes de que te metas una bala en... Jack, siéntate. Esto va a acabar como la chingada, pero... Me lleva. Vale, colega. Venga, alegre esa cara. Dale un chute. ¿Qué te metes? Sinteko, pura como talco para bebés. ¿Nacar negro? Es algo chungo de pillar. Seguro que tienes un buen contacto. ¿Qué chingas hace? Te sube la sendos y la adrenalina hasta no sentir dolor. Es un viaje tan fuerte que roza la psicosis. Las corpos se lo daban a sus legiones durante las guerras, Corpo. Los ciberpsicópatas se las toman como caramelos. Vaporizarla hace que queme menos sin perder los efectos. Venga, dale un tiento. Gracias, paso. Lo que tú digas, se ha noté aburrido. Aquí está. Cabeza plana. Modelo MT-0D-1-2. Quiero verlo. Como quieras. Esta cosa es la leche. Armadura de camuflaje termo-óptico y dinámico. Inmersión cognitiva completa con un controlador cuervo. Super maqueado. Tiene accionadores experimentales de composito. Kevlar, vanadio, titanio. Y mira esto. Un enlace completamente integrado. Así que cuando la araña sube por las paredes y se vuelva del techo... Como no pares, te vas a atragantar. Bueno, ¿qué te parece? Sí, nos lo quedamos. Te calla. Claro, sí. A ver la apuesta. La tiene Brick. Ya está apagado. Por aquí no se ve a ningún Brick, ¿verdad? ¿Estás solo...? Venga, no pretenderás que pague dos veces por esta cosa. ¿Y quién coño eres tú para decir lo que puede ser y lo que no? Pagarás dos veces porque lo digo yo. Muy bien. Si quieres el cabeza plana, mejor que enseñes los edis. Ya veo que te sobran los edis. ¿Podrías hacernos un descuento? Uno, guapo. ¿Un descuento? Lo mejor es... ¿Sabes? Aún no has dicho quién te envía ni para quién trabajas. Dexter de Son. Ya está dicho. Dexter de Son. ¿Esa vaca que le dio por culo a la mitad de Pacífica? O sea, que no hagas cada... ¿No? Delito y coleando. Y les manda saludos, pendejos. ¿Y ahora pensarás en mi oferta? Vale. ¡Entrenle, culeros! ¡Voy a por ti, Rota! ¡Tres armas! ¡Muérete, puto! ¡Tú ven, cúrate! ¡Tú ven, cúrate! A ver, agarra el equipo, bot y lector de control. ¡Rápido! Están como chingados ayer de aquí. ¡Tú ven, cúrate! Se ha salido de aquí y ahí tiene que haber algo, a ver. Se ha salido de aquí. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hijo de puta! ¡No tengo balas! ¡Chítatelos! ¡Punto para ti! ¡Y dándolo de encima! ¡Punto para ti! ¡No tengo balas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Suscríbete! Me voy a morir de aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Falta poquito, carnal, ya mero sanimos! ¡Tú ven! ¡Se puede tener que ir! ¡Ni, nada en este caso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Carajo! ¡El cabrera ese es mío! ¡Eso es! ¡El cabrera ese es mío! ¡Paras! ¡Estrúyale cabrones! ¡Les llegó la hora! ¡Estrúyale! ¡Gracias! ¡Estrúyale! ¡Vuelta! ¡Estrúyale! ¿Quieres también matar? ¡Punto para ti! ¿Quién busca, encuentra, cabrones? 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 Así nacen las leyendas ¿Y ahora qué, Jack? ¿Qué y ahora qué? ¿Ahora regreso? Bueno, ¿qué tal, todo bien? Tengo el bot ¿Y qué tal? ¿Algún problema? ¿Y qué hay de lo de Militech? ¡Claro que hubo problemas! A Royce le importaba una mierda el trato entre Brick y tú ¿Cómo lo manejaste? ¿Pusaste a la cuerpo? Lo hice sin que Militech me llevara de la manita No quise arriesgarme ¿Entonces cómo hiciste para que el tal Royce te diera el cabeza plana? De la única manera que sé que nunca falla ¡A hostias! Señor V, los tienes cuadrados ¿Qué tal la reunión con Everton Parker? Sigue pendiente Esa reunión es tu única posibilidad de echarle el cuente al chip Parker te estará esperando el enlisis ¡Suerte! Eso es verdad, hostia, siempre... Siempre funciona Es más divertido, claro Que me tenía que haber quedado con el parking ese de rico que me he visto antes, tío Ahorita puedo cambiar el coche ahí, ¿o? ¡Ah, mierda, hombre! ¡Ah, mierda, hombre! ¡Ah, mierda, hombre! ¡Ah, mierda, hombre! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! Ese no se va a ser mío. Pareces un poco rayado, cariño. ¿Te apetece un poco de neurotop? ¿Qué tienes? Dirás que no tengo. Supermodelos sinápticos de ambos sexos. Aquí no verás pibas de garrafón más quemadas que la moto de un nómada. Mierda de autor. Te encogerá el corazón y hará que te estallen los nervios. Puro éxtasis de bits. Por esto viene la peña por aquí. ¿Sabes vender la moto? No es vender. Es una advertencia. Te diré dos palabras. A medida. No es para todas las finanzas. ¿Crees que podrás con ello? ¿Sabes qué? Puede que otro día. Claro, campeón. Te lo has pensado, ¿eh? A medida. Coño, pues mola como suena. Va, me apunto. Pero antes tienes que saber un par de cosas. ¿Habrá una penalización por grabaciones no autorizadas? Nada de drogas y manos quietas. Si alguien te llama la atención, no te pones en plan pulpo. Buscas a esa persona en el catálogo, pides un aneuro y te metes en una cabina. ¿De verdad te parezco tan pardillo? Ya me lo sé. Pues para adentro. Pásalo bien, campeón. Bienvenido al lisis. Joder, pero qué carita más mona tienes. ¿Quieres vender info? Dime cuánto vale. Sí. ¿Dicen algo? algo. Busco a Evelyn Parker. ¿Sabes si está aquí? ¿Quién quiere saber? Me llamo V. Tenemos una cita. Bueno, V, es un placer. Yo soy Mateo. Ah, bueno. ¿Y Evelyn? El clube es grande. Echa un vistazo. No puedo ayudarte. Mateo, todo bien. Lo estaba esperando. Evelyn Parker. Sabía que eras tú desde que entraste. Samson es el único tequila que bebo. ¿Cómo lo sabías? Me gusta saberlo todo de la gente con la que trabajo. O quizás solo ha sido suerte. ¿Por qué nos reunimos aquí? ¿Alguna razón? Porque la verdad es que este no parece tu garito habitual. Me lo tomaré como un cumplido. Venga, conozco un sitio donde hablar sin oídos indiscretos. Mateo, nos vamos a la sala VIP. Si alguien pregunta, no estamos aquí. No pasa nada. En serio. ¿Por qué no me dices la verdad, Dima? Te la acabo de decir. Dexter te apuesto por las nubes. Dice que eres profesional, eficiente y de confianza. Espero que no exagerara. Vamos al lío. Que a ver, mola, pero no he venido a que me echen piropos. No. Has venido a aprender cosas de las que te cambian la vida. Bueno, ahora sí que me interesa. Tu... objetivo. Espero que sepas cuál es. Se llama Relic. Parte del programa Preserva tu alma. Y sirve justo para eso. Pero es de Arasaka. Lo que hace que este robo sea un marronaco jodido de cojones. Arasaka ha gastado miles de millones en esta tech de transferencia de personalidad. Pero yo solo quiero los datos. El chip está en el Compeki Plaza. El hotel. ¿Has estado allí? Bueno, nunca me muevo por esa zona. ¿Una pena? Los frescos que sirven son un pecado. El chef debe de haber hecho un pacto con el diablo. ¿Y dónde guardan el chip exactamente? Es una habitación en la última planta. Es la de Yorinobu Arasaka. ¿Yorinobu Arasaka? ¿Está en la ciudad? ¿Es que no lees los panfletos? Se han hartado de hablar de que Yori venía a Night City. Estaba en todas las portadas. El caso es que es el supuesto heredero del imperio. El único hijo que le queda a Saburo Arasaka. ¿Entonces Arasaka hijo planea tomar las riendas mientras está en Night City? En Night City hay muy pocos que conozcan los auténticos planes de los Arasaka. ¿Y tú eres una de ellos? Mira, si te quedan ases en la manga, es la hora de ponerlos sobre la mesa. Esto te va a poner los pelos como escarpias. Yorinobu mangó el chip de un laboratorio de Arasaka. Ha hablado con Netwatch. Planea vendérselo. ¿Te vale este as? ¿O tengo que dártelo todo mascadito? Estoy esperando. Un momento. ¿Netwatch está metida en esto? Netwatch proporciona seguridad a todas las corporaciones y se saca millones haciéndolo. Pero, hoy en día todos están en el juego y nadie se puede permitir ir de Santito. Para ganar, hay que echar el resto. Vale, así que la seguridad de Arasaka no se encarga del trasto porque Yorinobu se lo llevó en secreto. ¿Y bien, dónde lo guarda? Probablemente en un receptáculo especializado que emite un entorno neural. Por fuera parece un maletín, como cualquier otro. ¿Y ese maletín qué es? Pronto lo verás tú mismo. Si es que hemos terminado de cotillear sobre los Arasaka. ¿Qué más sabes de Yorinobu? En realidad bastante. Estudió economía y biotec en Tokio. Seguramente no pudo elegir. Saburo lo preparaba para ser su sucesor. Y entonces, Yorinobu se desvaneció para perseguir sus propios objetivos. Ha estado años desconectado de la corporación. En pocas palabras. Aunque la oveja negra ha vuelto al rebaño familiar, ha quedado un regusto amargo. Pero es solo una parte de él. Hay otra. Un tipo inteligente que siempre ha seguido su propio camino. Y por lo tanto, tiene sus planes para la corporación. Parece que se lo juega todo con esto del Relic. Sí, porque se ha tragado la bola más grande de esta ciudad. La de que se puede conseguir y mantener el control de lo que sea. Una cosa más. Los datos de ese chip, ¿qué son? Irrelevantes, del todo. Hablamos de datos que Yorinobu le levantó a Arasaka. Aún más, se los quiere pasar a Netwatch. A mí me parecen relevantes de cojones. Mira, Ubef. El Relic es asunto mío. El tuyo es ganarte una pasta. Tú haz bien el trabajo. Yo te llenaré la cuenta bancaria. Vale, ¿qué viene ahora? Ahora viene lo mejor. Sígueme. Tengo algo para ti. ¿Debería venirte bien? Una neurodanza del Compekiplata. ¿Y de qué coño me va a servir? Necesito datos, no un subidón. ¿Es que crees que las neuro solo valen para sobar tetas virtuales y cascársela en una cabrilla? Pues no. Pueden ser una herramienta de la leche para analizar detalles. Es que la percepción humana, incluso aumentada, es incapaz de percibir. Es justo lo que necesitas. ¿Y qué hay en la grabación? La suite de Yorinobu. El interior en todo su esplendor. Pero el Relic encuentra lo solito. Espero haber captado detalles suficientes para conseguirlo. ¿Quieres decir que has grabado todo eso? Implante grabador de Neuros. ¿Te parece mal? No, para nada. Veamos esa neurodanza. Judy nos echará una mano y es una mox. Además, nos conocemos desde hace años. V, esto es importante. Judy siempre ha estado ahí cuando la he necesitado. Siempre ha ayudado. Confío en ella. Pero es una mox, no una nueva incorporación a tu equipo. Intenta no olvidarlo. Así que sé bueno. Ve pisando huevos. Y cuidadito con lo que dices. Tranqui, aunque no lo creas, ¿eh? Manejarme. En los negocios y en la vida. Ey, ¿qué onda? Este es V. Viene por lo de la neurodanza. ¿V? Te presento a Judy, la mejor editora de neuro que conozco. Bueno, ya basta. Me va a hacer vomitar. ¿Qué hay, Judy? Compilé tu neuro, Ed. ¿Tú qué piensas? ¿Valdrá? Faltan algunos retoques. Pero sí, servirá. V tiene que sumergirse bien profundo. Eso es lo más importante. Entonces, calibrémoslo a su medida. Créeme, he hecho cosas peores. Linda, tendrías que ver el porno de la calle Jig Jig con el que tenemos que lidiar. Entonces, metemos a V. Que eche un vistazo, que se dé una vuelta, ¿vale? ¿Cómo la ves, V? Una neuro en bruto. ¿Es tu primera vez? ¿Qué quieres decir con en bruto? ¿En qué se diferencian de las comerciales? Las comerciales, si están bien hechas, te provocan sentimientos y sensaciones que de otra forma no podrías experimentar en el mundo real. Esas mierdas fabricadas en masa ya vienen preparadas y codificadas. Son controlables. Pero una en bruto, bueno, se parece más a un entorno virtu. Te mueves por ahí y ves cosas en detalle. Los editores usamos esas capas para capturar emociones e impulsos que luego modificamos y usamos para rellenar las neuras que van al mercado. Muy bien, siéntate, acomódate y deja que me encargue. Primero debo crear tu perfil sensorial. Vale, dale. Pero dime que no dolerá. No te dolerá. Esta vez no. Muy bien, no te muevas y mírame. Voy a iniciar el análisis. Vas a sentir como un cosquilleo. Ahora ajustaremos la óptica y las demás lecturas sensoriales. Mira estas dos pantallas, muy fijo, como si estuvieras en el oculista. ¿Y voy a tener que hacer todo este lío de la calibración cada vez? Claro que no. Pero la espera lo vale. Dame dos minutos más y verás lo que el análisis de mi neuro puede hacer. Un segundo, tengo que ajustar los limitadores del receptor de dolor. Bien, todo listo. Primero tenemos que probar tu perfil. Te daré una neuro para turistar. Puedes usarla para conocer el editor. A ver, ¿cuál podríamos...? ¿Por qué no usamos mi grabación? ¿No estamos perdiendo el tiempo? Así no nos arriesgamos. Aparte no tardará mucho. Tengo algo aquí. Debería ser perfecto. Pues dale. Ajá. Primero te voy a dar la versión adaptada para que te acostumbres. Luego pasaremos al modo edición. Sumergiendo en 3, 2, 1. La verdad es que los doblajes son muy buenos. Tanto los latinos como los idiomas españoles. El plan es fácil. No hagas nada raro. Entras, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la neuro a esos pinches loculones del estudio. Lo capto. Y recuerda, vamos con todo. Nos darán un extra por un buen pico de adrenalina. Vamos, entra. Entra. Abajo todos, al suelo. Os quiero ver besando al suelo. La pasta. Ya. O te juro por Dios que te reviento. Eh, vale, vale. Yo, yo. Ya. O te vuelo la cabeza. Respira lento y profundo. Tus niveles de adrenalina y cortisol se dispararon, pero el soft activó los bloqueadores hormonales. No pasó nada. Estás bien. Ha sido intensito. He sentido el dolor del tipo su estrés o... Esperanza. Esperanza mezclada con otra movida. Quizá tomó un chingo de estimulantes. Estarás bien. Ya tengo todo preparado. Pasemos al modo edición. Cortaré el enlace a la matriz sensorial del grabador de la neuro. Podrás ver todo sin problemas. Tienes toda la escena. En el modo análisis tienes el control total de la cámara. Puedes moverte, acercar o alejar la vista en lo que quieras. Como si fuera tu propio mundo. Entonces, en el modo análisis controlas la reproducción y puedes pausarla cuando quieras. Y luego usas la consola para quitar la pausa. Inténtalo. El plan es fácil. No hagas nada raro. Entras, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la neuro a esos pinches locotrones del estudio. Lo capto. Orgásmico, ¿no? Pero no es todo. Puedes acelerar las cosas o rebobinar lo que quieras. Pruébalo. Pájol. Rebobina todo hasta el principio. Bien, chido. Ahora adelántalo rápido. El plan es fácil. No hagas nada raro. Entras, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la neuro. Bien. También puedes reiniciar la grabación. Eso te llevará justo al principio. Hazlo. Esta es la parte divertida. Esta es la razón por la que estás aquí. En el modo análisis puedes ver e incluso escanear detalles del entorno que grabó la neuro. Enfócate en el arma en la que el amigo le da a este pendejo al principio. Ahora escaneala. El plan es fácil. No hagas nada raro. 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 por un buen pico de adrenalina, vamos, entra, eso, ahí mero. Es la oscura de juego eh tío, pero me están encantando. Pues entiendo que tuviera bus y eso, pero joder, demasiado bus tendría que tener para que la gente se haya dejado tanto eh. A la hora que... ¡A huevo! Sigamos. A ver, al tiro. En el modo análisis puedes detectar conversaciones y ruidos del entorno que pudo haber captado el grabador. Esta tech graba todo, hasta el último detalle, incluso sonidos e imágenes que no se pretendían grabar. Para ver las fuentes de las lecturas sensoriales grabadas, cambia la capa de sonido del editor. Inténtalo ahora. Muy bien. Ahora puedes ver varios sonidos distintivos en la tienda, elige uno y enfócate en él. ¡Mierda, malditas pendejas! Busquen provisiones, yo me encargo de la caja, ¿por qué no me chupas la verga? Tons, ¿qué tal? Alucinante, en serio. Es como si todo pasara justo al lado. Así funcionan los implantes de grabación de la neuro, captan todos los elementos del entorno. Luego, un editor los modifica y los hace resaltar. Sigue probando el sonido, explora un poco. Cuando te borras, pasamos a otra cosa. Polinesios, me encargo de la caja, ¿por qué no me chupas la verga? Hoy tengo oferta en dos saboles, Gourley y Paz. ¡Abajo todos, al suep-! A veces se pueden analizar capas extra en lo bruto, cosas que captó el cyberware del grabador ¿Cómo qué? F tiene ópticas Kiroshi que captan ondas infrarrojas, o sea que en su grabación tendrías que poder detectar lecturas térmicas Mola mato Esperemos a que este tipo golpea al idiota del mostrador ¡Os quiero ver besando al suelo! También puedes escanear personas, acércate a esa chica herida e intenta escanarla Llegamos con algo más, salta la parte en la que le meten un plomazo a nuestro artista ¡Ya! ¡O te juro por Dios! ¡Qué te veniendo! ¡Eh! ¡O te muero! ¿Lo ves? Le metieron un plomazo y ni siquiera se lo esperaba Pero tú sí, aquí viene mi parte favorita del juego ¿Ves eso que parpadea en la entrada? Es una cámara de seguridad Seguro que capturó a nuestro tirador, lo verás en un segundo La cámara envía la imagen a la pantalla detrás del empleado Regresa cuando la pantalla está en el campo visual del chico ¡Escanéala! 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 ¡V! ¡V! ¡No tenemos tiempo! ¡Aguanta por favor! ¡V! 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 Me dirá que tengo que buscar! No es un problema ¿Verdad? Pues sí es un problema No es lo que acordamos él Judy, D-Bag es una PRO Discreta de cojones Puedes confiar en ella ¿Por qué? ¿Por que tú lo dices? Judy, por favor Nunca te pondría en peligro Lo sabes muy bien Bueno, V, llamativo y empezaremos Eh, V, ¿qué hay? Bah, mira, tengo una grabación del Compeki Plaza Una neurodanza ¿Compeki? Ah, me lo imaginé ¿No estás solo? Diva que eso es lo de menos Tú céntrate Necesito que me ayudes No tengo ni zorra de qué buscar cuando esté dentro Vale, te llevaré de la manita Conectando a tu equipo Me tienes que dar acceso Abriendo el puerto 1779 Protocolo de seguridad Bien, estoy dentro Deberías estar recibiendo mi solicitud Ya Lo tengo, ¿lista? Un milisec Vale, conexión confirmada Ahora un hielo rápido temporal y listo Cuando quieras Dale caña, Judy Vale, V, abre bien los ojos Hay que averiguar dónde guarda el relic Pareces un buen gacho de carne Eveline Ella He notado su miedo Pero supo controlarlo rapidísimo He dicho que no Esto me va a costar la vida Entonces morirás por una buena causa Pero yo... Ponte cómoda Dame un minuto y enseguida estoy... Escucha la conversación, V Puede que sea importante Contigo Pronto lo veremos Mi padre es un anciano cansado Sin visión Que cree que nada cambiará Y vivirá eternamente en su pequeña burbuquita Irrumpible ¿Vos escucharás? Saburo es un desvota senil Completamente desconectado de la realidad Atrapado en una visionante diluviana De un mundo que ya no existe Que quizá nunca existió Hemos estado en desacuerdo En los últimos 20 años Y eso no va a cambiar ahora Entendido, es suficiente Va a colgar Vuelve al principio de la conversación Quiero escucharlo poco Ves hijos de Odin Vaya, el champán no está mal ¿Le han subido el sabor? No, solo un precio Pronto degustarás el mismo caldo en el mundo real He dicho que no Esto me va a costar la vida Entonces morirás por una buena causa Pero yo... Ponte como... Coño, cámaras con lo último Sensores de movimiento Activadores de patrón térmico Y FF ¿Vas a poder con todo? Mucho más que eso Solo tengo que acceder a su subred Oda, dame un minuto Y enseguida estoy contigo Pronto lo veremos Mi padre es un anciano cansado Oda, Asnagona es una ansiedad Pareces un bolcacho de carne Suyable Pareces un bolcacho de carne Suyable El firmware del alarma es nuevo Pero en un BBS he visto A gente bastante animada Piando sobre algo De que se colaba mucha mierda igualmente Generaré unas claves Falsificaré su certificado El rasgo de mar Que va a estar conmigo Pareces un bolcacho de carne Inefaguable Inefuyable Esto se empezó He dicho que no Entonces morirás por una buena causa Pero yo... Ponte cómoda, dame un minuto y enseguida estoy contigo Pronto lo veremos Mi padre es un anciano cansado, sin visión Que cree que nada cambiará Y vivirá eternamente en su pequeña burbuquita y su juguete Enseguida estoy contigo El programa aún está en fase de pruebas Aún no podemos sacarlo al mercado Pronto lo veremos Por favor, habla con tu padre Tiene un interés particular por este proyecto Sin duda podrá explicar mejor los riesgos que... Mi padre es un anciano cansado, sin visión Que cree que nada cambiará Y vivirá eternamente en su pequeña burbuquita y rompibre Ni siquiera debería estar escuchando estas cosas ¿Vos escucharás? Que está por aquí Búscala Oigo un zumbido Ventilación y refrigeración O servidores Tiene que ser eso Algo tiene que controlar Tanta pijadita Tanta pijadita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni siquiera debería estar escuchando estas cosas. ¿Vos escucharás? Saburo es un despota semil, completamente desconectado de la realidad, atrapado en una visión antirubiana de un mundo que ya no existe, que quizá nunca existió. Hemos estado en desacuerdo los últimos 20 años, y eso no va a cambiar ahora. Por favor, lee atentamente la documentación. El Relic debe almacenarse en unas condiciones muy específicas... ¡Sentido es suficiente! Siento haberte hecho esperar. Los negocios pueden ser muy tontos. No has sido tanto. Ni siquiera me ha dado tiempo a aburrirme. ¿Todo va bien? Parecías tenso, nervioso. No hace nada. Se me pasará. Puedo ayudarte con eso. Pero con una condición. ¿Tú vas a imponerme condiciones a mí? Solo una. Céntrate en mí. Ah, ¿te quedan caramelitos? La última vez fueron muy divertidos. En el dormitorio y en la mesita. Tengo una idea. Ahora vuelvo. Muy bien. Te lo ven aquí de una vez. Un segundo. Estoy buscando algo perfecto. Ah, esto te va a encantar. No, 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 no. No, no, no. Eso vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo me dice que está dentro del cuarto? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?